Hola mi gente, buenas tardes Feliz martes para todos, aquí saludándolos nuevamente Gracias a la persona que ve mis videos Se le agradece de corazón Y gracias por su apoyo Aquí voy este Para mi trabajo Gracias a Dios Feliz martes para todos Y pues este Ahí estamos siempre apoyándolos a ustedes amigos Cuando puedan, no todas las veces verdad Pero cuando puedan pues ahí estamos Siempre activos apoyándolos Y pues Para el El Sábado Voy a estar haciendo mi amigo Espero que se puedan conectar Y charlar Y platicar Que Dios me los bendiga Y nos vemos hasta el sábado Chao Feliz día, bendiciones Feliz día, bendiciones Feliz día, bendiciones